Música Aunque estés lejos de mí, siempre estarás en el brazo Te lo dicen los espantados besan Y me gustó aventura Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mí yo llevo un gran dolor Y decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del castigo de José de Fiel Parece que ahora siento en mí He perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Que Dios Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Llego de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Desde esta noche nunca más volví a reír Llego dentro del castigo de no serte infiel Parece que ahora siento en mí El perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me amó Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Aventura Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Y nos vamos Tampiaca, Zambia, Yanagüeya, San Pueblo Y que viva la familia González Otero La familia Ruano, la familia Alma Están todos reunidos ¡Una cuya!